La sala de exposición del primer nivel del Comisionado de Cultura Dominicana en la ciudad de New York se vistió de gala al darle acogida a la exposición del reconocido pintor Juan Carlos Sosa donde expuso sus obras de arte. La compañía líder en embutidos de la ciudad de New York, Sibaumit Products, le dio el apoyo logístico a dicha exposición, la cual aglomeró a decenas de amantes de lienzo. El arquitecto Julio Gaspar Isidore, gerente general de Sibaumit, le dio apertura a dicha exposición. Estamos aquí en lo que es la sede del Comisionado Dominicano de Cultura para dar inicio a lo que es la exposición de pintura Pinceladas Dominicana. Esta exposición es presentada por el pintor Juan Carlos Sosa, oriundo de Montecristi, un pintor que desde muy niño ha tenido esas manifestaciones por el arte, por la cultura y por eso ha participado en muchísimas exposiciones. ¿Cuáles obras famosas han sido pintadas por Juan Carlos Sosa? Una muy famosa que tuvo fue la exposición Las Mariposas donde aquellos cuadros evidenciaban esos momentos trágicos de la República Dominicana de las hermanas Mirabal. También una exposición muy famosa del pintor Juan Carlos Sosa fue en Atlanta, Georgia, donde participó en una exposición que se llamaba El Acuario. Ahí él tuvo varios cuadros que representaban la profundidad del mar y esos peces que se ven, esos paisajes que se retratan en las profundidades del mar. Juan Carlos Sosa, señores, también recoge las estampas de los dominicanos y también trae a difundir lo que son los paisajes naturales de su ciudad natal, Monte Cristi, donde tenemos el tromedario dormido, el morro de Monte Cristi. El reloj público es una estructura metálica que asemeja lo que es la torre que está famosa hoy día, la torre Eiffel, famosa en la República Dominicana, por todo aquello que se ha presentado con la exposición de esa torre cerca de lo que es la generalidad de la bandera dominicana. El artista Juan Carlos Sosa agradeció la asistencia masiva del público presente. Me siento muy orgulloso de ustedes para haberme apoyado en esta exposición, ya que yo no quería en verdad tanta gente. Me han apoyado y me siento muy agradecido. Yo primero le doy gracias a Dios por esto que está pasando y segundo le doy las gracias, así va mi promo, por el apoyo que me ha dado incondicionalmente de apoyarme en lo que es el arte y la cultura. Gracias a ustedes por haberme apoyado y yo espero que todos ustedes deleten todas las obras que están aquí y que les gusten y cualquier cosa que ustedes necesiten en una obra de arte, hablen conmigo porque a otra gente se lo va a ver de cara. Luego surgieron las preguntas de parte del público asistente. Yo soy Margarita Padilla de Ruma, 95.3 FM. Yo no tengo uno, yo tengo cinco preguntas. Bueno, la primera pregunta es ¿cómo empezaste a pintar? Yo comencé a pintar desde temprana edad, yo era limpia bota y yo cogía un calvón y me ponía a hacer dibujos en el suelo, en el piso. Y la gente me iba viendo y yo me fui emocionando más y más hasta que fui aprendiendo y fui creciendo con la pintura dentro de mi corazón. ¿Cuál fue tu primera obra? ¿Qué expresaste en esa obra? Mi primera obra fue en una destrina, en una pared de mi casa. Pinté una gacha, un paisaje y mi mamá me dijo que quedó muy bonito. En ese entonces yo me lo creí y yo le di seguimiento a lo que es el arte. ¿Cuál fue la obra que, o cuál es la obra que más se ha marcado y por qué? La obra que más me ha gustado a mí, en estos momentos, y le di seguimiento, yo hice una obra que se llama La muerte de un torero, la tiene un primo mío. Y Guillo Pérez la vio y me dijo, Juan, sigue, pinta y pinta y pinta, que tú haya donde tú quieras. Pero nosotros los pintores, cuando mueren, es que uno coge valor. No importa, de dónde adelante tú comienzas a tener valor, sigue pintando. La próxima pregunta, ¿qué pretendes expresar en tus obras? Yo siempre plasmo en los lienzos lo que me viene a mi mente y lo que yo creo lo que está pasando ahora mismo en la actualidad. Yo soy caribeño y todas esas cosas que ustedes han plasmado, todo ese arte, son cosas dominicanas, que me traen a mi mente desde mi niñez hasta ahora. Y todo lo que estamos viviendo ahora, es el mismo panorama que está pasando actualmente. Una última pregunta, ¿cómo ves el arte contemporáneo? El arte contemporáneo, aquellos pintores, como Van Gogh, Miguel Ángel, algunos Rembrandt, hacían o plamaban su pintura, temporáneo con lo que pasaba en aquellos tiempos. Pues yo me avaso a lo que está pasando en este mismo momento, lo que estamos pasando actualmente. Tanto los coloridos caribeños, como actualmente lo que estamos viviendo en este sistema de cosas. Muchas gracias. Yo soy la presidenta de la Asociación de Latinos de Nueva York. A mí me gustaría saber, las pinturas, los lienzos que usted hizo, ¿lo hizo en aceite? ¿En qué lo hizo? Esa es una pregunta. Vemos muchos pintores que pintamos en óleo, otros en acrílico. Yo pinto en acrílico. El acrílico dura más, porque crea una goma. El óleo cuartea con el tiempo, con la humedad y el caliente cuartea. Tú has visto muchas obras de arte que están cuarteadas en ese óleo. Pero después que Picasso inventó algo que no se cuarteaba, entonces yo seguí el consejo de Picasso. Y la otra pregunta, la señora anterior preguntó, ¿cuál es tu tema? ¿En qué tú te basas para hacer un cuadro y después otro y después otro? ¿Cuál similitud hay entre cada cuadro? Déjame decirte algo. Esa pregunta me gusta mucho. ¿Sabes por qué? Acuérdate, yo soy caribeño de Montecristi. Y cuando tú te sientas pintada, el mojo de Montecristi, el zapato. Y me llega un momento, ya lo dejo, y comienzo a pintar unas flores. Acuérdate que somos caribeños. Y las amargamas de colores son muy bonitas. Entonces tú plasmas, en verdad, lo que tú tienes en tu mente y en tu corazón, tú lo vacías en ese lienzo. Julio Isidore, ante la inquietud de algunos de los asistentes, habló acerca del precio de los cuadros. Yo le voy a quitar la responsabilidad al pintor Juan Carlos Sosa, porque ya él me había dicho que él sabe de muchos pintores que quieren privar en tener ya un nombre y quieren meter sus cuadros a unos precios exorbitantes y que él quería hacer esta posición con precios populares. De manera tal que los precios que ustedes van a encontrar aquí en estos cuadros son precios accesibles a todos ustedes porque creo que el cuadro más caro que él tiene aquí esta noche está por los 500 dólares. De manera tal que tenemos precios para todos ustedes que van desde 100 dólares en adelante. Desde 100 a 500 pueden comprar todos los cuadros que están aquí esta noche. De manera tal que él lo quiso así, ponerlo popular para que todo el mundo pueda tener una obra de arte de él en su casa. De manera tal que no le tengan miedo a los precios porque son fáciles de adquirir. Algunas personas ya han manifestado el interés por uno o determinado cuadro. Lo mismo le dije hace un ratito que esos cuadros aunque ya están vendidos algunos van a ser entregados el sábado que es cuando culmina esta exposición que va a estar aquí presente en el día de hoy en el día de mañana viernes a partir de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche y el sábado también va a estar de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche pero igual que hoy a partir de las 5 de la tarde el sábado el sábado vamos a tener una ceremonia de cierre y ahí se van a entregar los cuadros de la persona que hayan adquirido también para todos ustedes vamos a tener una rifa de cuadros a precios módicos creo que el boleto va a ser 5 dólares ¿verdad? Hay que ayudarlo ahí a 5 pesos también a 5 dólares a 5 dólares el ticket para venderlo para rifar varios cuadros el día sábado El maestro de ceremonia Harris Castillo introdujo la puesta en circulación del libro Cómplices de una historia Bien queremos agradecer la presencia de todos ustedes aquí para que sean junto con nosotros cómplices de esta historia Cómplices de una historia es un libro que relata la historia de una provincia a través de eventos y personajes a través de ellos nosotros hijos de la provincia de San José de Ocoa no por casualidad llamada la provincia de la hospitalidad es de gran significación esta obra porque ella nos transporta a nuestros antepasados y nos permite ver cómo era la vida cuando nosotros aún estábamos en un proyecto o a lo mejor hasta nuestros padres eran parte sólo de un proyecto que no habían nacido esta obra nos permite conocer eso nos permite saber de dónde venimos y por tanto nos permite proyectar hacia dónde vamos o sea que seamos por favor cómplices todos de esta hermosísima historia José Manuel Arias autor del libro Cómplices de una historia nos habla de qué trata su obra yo ante todo quiero agradecer al gran amigo Harry Castillo a su esposa Mari Morgan a la asociación de Ocoellos ausentes en IOC residentes aquí y a todos los que de una forma u otra le dicen a diario al país que es posible seguir adelante de que levantando con entusiasmo los sacrosantos valores de la dignidad podemos resaltar no solamente la Ocoenidad sino los valores que definen la dominicanidad nosotros no queremos que en nosotros se haga eco la expresión de Federico Enríquez y Carvajal cuando en 1903 ante la tumba del maestro Eugenio María de Hostos exclamara oh América infeliz que solo reconoce a tus grandes vivos cuando ya son grandes muertos y quisimos entonces trabajar en la vida la obra la trayectoria los principales aportes de verdaderos hijos del pueblo de San José de Ocoa tanto hombres como mujeres para plasmar en un documento escrito y salvar para la historia local la trayectoria que debe ser paradigmática para los verdaderos hijos del pueblo de San José de Ocoa y del país en este libro nosotros no queremos sencillamente decir que somos autores y ya no no sentimos y valga nuestra condición de juez del poder judicial dominicano sentimos que le hacemos justicia a la vida legado a la trayectoria de verdaderos hombres y mujeres del pueblo de San José de Ocoa y hemos querido en un documento que publicamos en el año 2007 pero que por razones diversas solamente pudimos tirar unos 400 o 500 ejemplares pero esta vez tenemos una edición mejorada actualizada enriquecida y con una gran tirada de 2000 ejemplares patrocinado por Leisa a través del gran amigo y hermano Don Pedro Alegría que está invirtiendo mucho más de 200 mil pesos en la publicación así como otros amigos que colaboraron en lo que tiene que ver con la diagramación de la obra y ahí hay que mencionar al doctor César Gómez Segura cuyo hijo nuestro hermano está aquí presente de manera que yo quiero agradecer a él a Don Pedro y a todos los que de una forma u otra hicieron posible que este libro saliera a la luz yo quiero agradecer también a personas que como Judel y Mendio me dicen mira yo prácticamente no puedo ir pero saliendo del trabajo yo llego allá no le dio tiempo ni ir a su casa y ya está aquí como yo no voy a valorar eso yo valoro el esfuerzo de todos ustedes y los invito para que a través de estas humildes páginas seamos cómplices de una historia porque eso es lo que somos yo en esta noche en la ciudad de los Estados Unidos en Nueva York ciudad de los Estados Unidos quiero decir que acuso a un grupo de 39 ocoeños de haber sido sencillamente personas de bien personas ejemplares los acuso de habernos demostrado que es posible no importa de donde vengamos que es posible alcanzar la meta que es posible lograr grandes ideales y nosotros en el caso de San José de Ocoa tenemos personas que aunque no nacieron propiamente en el suelo local a través de los años se han convertido en verdaderos ocoeños y es el caso de el padre Luis José Quincas quien nació en Newcastle Inglaterra llega a Canadá y de Canadá va a San José de Ocoa ya de manera definitiva el 26 de agosto del año 1965 y murió precisamente en territorio de los Estados Unidos en la ciudad de Miami en el año 2007 así como el padre hay otras figuras destacadas maestras destacados hombres y mujeres de San José de Ocoa y hemos querido sencillamente eso salvar para la historia local la trayectoria la vida los aportes de estos grandes hijos y mujeres en la culminación del evento Julio Isidor hace un interesante anuncio de un evento que romperá récords mundiales queremos hacer algo para la que es la navidad de todos los dominicanos aquí todos los dominicanos residentes de los Estados Unidos y todos los hispanos por eso hace tiempo que un dominicano un dominicano muy afanado yo diría que es el heredero de de la herencia dominicana él se sentía preocupado porque siempre para esta época navideña en el tal tal Manhattan se eleva un arbolito y se hace una gran campaña lo que es el árbol navideño de Nueva York y él quería que nosotros los dominicanos también tengamos nuestro propio árbol del alto Manhattan esa inquietud se ha materializado o se está materializando a través de la iniciativa del señor Isarías Amar para quien pido un gran aplauso y quiero que pase aquí con nosotros para que dé más detalles de ese árbol que vamos a aprender vamos a iluminar en el alto Manhattan el árbol señores tiene el sello de Sibaumí porque va a tener colgado una serie de salamis los salamis de Sibaumí decorando ese árbol navideño lógicamente quiero avisarle a todos ustedes los que quieran ir a robarse los salamis que esos salamis son sintéticos no son salamis auténticos quiero decirlo porque ya él ha sufrido la amenaza de que le van a robar los salamis son sintéticos señores no tienen que llevárselo porque lo que tiene adentro es un gel no comestible con ustedes señores y se llama si no te vayas a estos castillos también por aquí yo lo pongo a estos cómplices cuando algo lo invento si como decía Julio es el primer árbolito navideño con nuestra cultura aparte de salamis vamos a tener el cazabe la billeta de barro la agüida la tambora la corrió la careta el carnaval todo que sea la identidad dominicana estará ahí colgado vamos a tener la preocupación que nos quieran robar los adornos pero vamos a robar al público que por favor que se los lleven después del día de reyes donde vamos a entregar muchos juguetes como auspiciadores como si va hoy a los niños más necesitados de la comunidad eso es el día 11 quien quiere hacer parte de la historia estamos todos los días trabajando haciendo con las manos los adornos con el ciclaje 175 y Brodo en frente a la avena en la partita del sol donde se van a hacer los domingos pero el día 11 vamos a encenderlo para que ustedes se disfruten también vamos a tener ahí un bonito pesebre y otras cosas como es el deporte y muchas partes de la cultura y 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 la cultura diciendo que vamos a disfrazarnos allá vamos a elegir el tema vamos a dar los talleres de lo que es Ocoa a nivel cultural pero también el verano si va a un mes cómplice que vamos a volver a celebrar el mandú más grande del mundo vamos a machucar 2017 plátano con los productos y va a dormir pero nos va a acompañar la ensalada más grande del mundo de 2017 aguacate que va a venir de Ocoa el aplauso para el de Ocoa queremos los aguacate aquí para el verano 2017 aguacate pelado servido por los ocoeños vamos a entrar al récord guinness como también vamos a construir la vida más grande del mundo la planta también vamos a llevar a Ocoa y a otros pueblos el próximo año el próximo año Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.